Tengo que hacerlo muy lindo y con mucho amor para él. Yo sé, lloro por egoísmo, porque lo extraño, porque quisiera abrazarlo. Maribel Guardia, emocionada y con lágrimas en los ojos, compartió su experiencia al ver por primera vez una foto de su hijo Julián Figueroa en un altar del Día de Muertos. Esta festividad la confronta con la inesperada partida de su primogénito. Durante una entrevista, la reconocida actriz reveló que en la obra de Teatro Lagunilla Mi Barrio se creó un altar con la imagen de Julián, lo cual la conmovió profundamente. Cabe mencionar que han transcurrido siete meses desde el sorprendente fallecimiento de Julián, quien también era hijo del cantante Joan Sebastián y murió en 2015. Maribel confesó que aunque está tranquila, aún no supera haber perdido a su hijo, quien tenía apenas 27 años. La costarricense confesó que, a pesar de estar en un estado de relativa calma, aún no ha superado la pérdida de su hijo. Este año 2023 ha sido particularmente complicado para ella, describiéndolo como un año extremadamente desafiante. De hecho, lo ha llamado anus horribis. A pesar de ello, reconoce la necesidad de seguir adelante por el bien de su nieto, su esposo y su familia. La actriz también compartió que el Día de Muertos era una fecha de gran importancia para Julián. Él solía preparar una hermosa ofrenda en honor a su padre y le escribía cartas dirigidas a él. Él siempre hacía un altar de muertos precioso, escribía cartas a su papá. Maribel enfatizó que, a pesar de la tristeza que rodea esta festividad, la vida continúa. Para esta celebración, Maribel planea crear un altar en su hogar en honor a su amado hijo. Esto la llevará a enfrentar uno de sus mayores temores. Entrar al cuarto en el que Julián falleció a causa de un infarto fulminante. A pesar del dolor que conlleva este acto, está decidida hacerlo y elegir algunas prendas de ropa y sombreros para colocar en el altar. En sus palabras, Va a ser muy difícil para mí, porque ni siquiera he entrado al cuarto, ni he agarrado cosas. Su ropa. Lo tengo que hacer. Es un paso que tengo que hacer porque esta noche voy a montarlo. La ofrenda. Tengo que elegir algunas cosas de su ropa, de sus sombreros. La famosa aseguró que, a pesar de que le duele esta pérdida, seguirá adelante. Tengo que hacerlo muy lindo y con mucho amor para él. Lloro por egoísmo porque lo extraño y quisiera abrazarlo. Pero sé que mi hijo está mejor que nadie. Espera, no te vayas sin antes ver la reacción de Piqué a las críticas tras caer como burto de papá del escenario. ¿Te lo perdiste? En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!